¡Suscríbete al canal! El día de hoy me acompaña Bob, el exorganizador de este tour y nos va a platicar más de esto. Bienvenido Bob, platícame, ¿qué es lo que la gente se puede esperar de este tour? Tal vez no sepas esto, pero Portland es la ciudad más famosa en el mundo por este tipo de comida de carritos, superando inclusive a Singapur. Bueno, el tour toma aproximadamente dos horas y no se necesita mayor preparación. Solo tener ropa cómoda para caminar y apropiada para el clima, porque nunca se puede predecir, y pues mucho apetito. Y eso es todo, ven y prepárate a comer. Este tour es para toda la familia y también me gustaría saber cuáles son los puntos más importantes de este tour. ¿Cómo no? Es para toda la familia. Y lo que personalmente me gusta más es que hay carritos con comida muy única. Algunos que fusionan cocinas como la coreana y la mexicana, y por supuesto mucha comida latinoamérica. Realmente es una cultura de la fusión. Bob, y si la gente quisiera saber más información sobre este tour, sobre horarios y fechas, ¿dónde pueden dirigirse? Pueden encontrar toda esta información en nuestra página web que es www.portlandwalkingtours.com Y aquí nos encontramos con dos en el Hotel Mark Spencer, donde da comienzo este tour y él nos tiene una invitación. Bueno amigos, no se pueden perder esto. Hay comidas de todas partes del mundo, así que por favor, vengan y disfruten. La página del tour se encuentra en pantalla todo el tiempo que tenemos, pero nos vemos en la próxima edición de Pulso H. ¡Gracias!